Doctor Rodrigo Ríos Uribe El cariño que yo te tengo te júrame ya que no te olvido El cariño que yo te tengo te júrame ya que no te olvido Te lo juro Mar y Espejo que yo seré tu preferido Te lo juro Mar y Espejo que yo seré tu preferido Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Y aquí es donde recuerdo a María Penariza y a Benjamín Candelón Con sabor a vallenato Vivan los hombres Muertos o vivos pero vivan los hombres Cuando llego a la sabana yo te recuerdo por donde ando Cuando llego a la sabana yo te recuerdo por donde ando Buscando a la sabana yo te recuerdo por donde ando Mi corazón Mi corazón El doctor Rafael Valle Y el nado Altaona De la mano con la medicina Cuando llego a mi luchito que yo te recuerdo por donde ando Que yo no puedo que yo no puedo que yo no puedo Y cuando llego a mi luchito que ya no puedo que ya no puedo Recordando a María Penariza y a Benjamín Candelón Recordando a María Penar lightweight unendo Recordando a María Penariza y a Benjamín Candelón Cuando montaba en su burrito Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios, que eres mi amor, te lo juro por Dios, mi corazón Gracias por ver el video